Polis, va a quedar de fe... Hola, hola. Déjalo en el piso, a ver. ¿Qué tal, Santiago? ¿Ahora sí? Todo pronto para que dé comienzo el segundo tiempo entre Atenas y Piriápolis, que empatan 1 a 1. Empató Robinson Hernández a los 11. Piriápolis defiende el arco que da a la entrada. Allí bajo los tres palos el meta, Gustavo Cáceres. Fernando Mondaraín, con solo en contra. Arco que da a su derecha. Al fondo del estadio, Azulgrana. Va a mover Piriápolis sin variantes para el segundo tiempo. Atenas y Piriápolis, 1 a 1. Raúl Laporta engancha por el sector derecho. Lo marca Edinson Gori. Ahí lateral, ahora en última instancia, pertenece a Piriápolis. De frente prácticamente al área. Arco que defiende Fernando a Mondaraín. 1 a Atenas, 1 a Piriápolis. Otro out goal que pertenece al equipo campeón de Ligas Federadas de Maldonado. Primer minuto de juego del segundo tiempo. Fabricio Méndez, el autor del gol de Atenas. Empató Robinson Hernández. Fabricio a los 10, Hernández a los 11. Ataca Ballesta, lo marca Pígola. Sigue Ballesta, viene hacia atrás. Va a tocar para Techera, rebota en Pígola. Lateral que pertenece a Atenas. Siempre en su campo. Primeros dos minutos del segundo tiempo. El fútbol se ve, se disfruta por Carolina TV Canal 8. Vino para Miguel Chagas. Gana Senen. Hace un rodeo. Toca otra vez para la ubicación de Richard Tiscornia. Mete para el Bomba Villar. Vino para Villar. Avanza por el sector derecho. Sigue Villar, dejó a Gori. Marca García. Toca para Ballesta. Mete largo para Miguel Chagas. También para Richard Pérez. Gana Richard, se la lleva. Allá pisa al área. Sigue Richard, sigue Richard, 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 Richard. Se equivocó, ¿eh? Se equivocó allí Richard Pérez. Pudo haber tocado. Fabricio aparecía por el medio. Prefirió rematar, jugársela personal. Muy lejos de la valla que defiende Gustavo Cáceres. Tenía todavía mejor ubicado a Chagas. Realmente se demoró mucho. Creo que pensó demasiado. Y después el remate fue a cualquier parte. Se pierde a Atenas un gol que podía ser importante. Porque si colocaba un gol en estos primeros minutos, era un gol desde los vestuarios. Podía complicarle la vida a Piriápolis. Porque tenía tan solo 40 y pocos minutos para convertir dos goles. Uno Atenas, uno Piriápolis. Posición adelantada de Richard Pérez. Allí marca la línea el señor Daniel Silva. El segundo línea del departamento de Rocha. Héctor Núñez presente aquí en el estadio de Atenas. El técnico de la selección uruguaya. El centro de Carlos Camacho. Despejan con golpe de cabeza. Va a tomar. Debe ser el sol, Fernando. Ahí en su oído. La pelota se pierde por línea de fondo. Repone el equipo azulgrana. Lo que pasa es que su relato es muy alto. Y entonces nos impide desde aquí adentro poder captar lo que nos dicen desde afuera de la cabina. Me parece que usted está presionado por alguien que está instalado aquí en la tribuna del estadio de Atenas. Lo veo fijándose y constantemente sacando su rostro por fuera de la cabina. Desde el fondo, Sergio García. Está en otra, indudablemente. Fuerte y largo sobre el sector techo. Ahora, el que gana con golpe de cabeza es el jugador Juan Silva. Dió para Teixeira. Este toca para Chagas. Está en el área. Si pasa puede ser. Chagas en el centro. Al corner. Tiro de pena para Atenas. O remataba o tiraba el centro hacia atrás. Se durmió Chagas y se pierde otra bonita circunstancia a favor del equipo de Atenas. Lo que nosotros estábamos intentando buscar era sin duda la situación con la final. Bueno, Muñez está intentando ubicarlo dentro de lo que es la tribuna que está sobre la izquierda. Al corner que pertenece el equipo de Atenas. El centro, golpe de cabeza. Ahora va a rechazar el jugador Raúl Laporta. En la media luna, engancha Laporta. A la puerta. Uno Atenas. Uno Piriápolis. A los diez minutos de comenzado. El partido. Empató Robinson Hernández a los once. Uno Atenas. Uno Piriápolis. Estamos jugando el minuto cuatro de este segundo tiempo. El banco de suplentes del técnico de Atenas, José Brunel. Jugadores de campo, Cristian Moreira como golkeeper suplente. Noel Plada. Jorge Corvo. Juan Ricardo Maceo. Y José Luis Amoroso. Por su parte, los cinco hombres de alternativa del señor Julio Garrido, técnico de Piriápolis. Daniel Falvo como golkeeper. Los goles de campo son Claudio Pérez. Ataca Piriápolis. Fabio. El centro. Atrás. No llegó a la puerta. Le quedó para Pigo. La remató. ¡Gol! 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 Gol de Piriápolis en contra Sergio García. Hay una jugada que hizo rechazar, pero no pudo evitar que la pelota ingresara sobre su propio arco. Una jugada iniciada ayer Hernández para el jugador Fabio García. El centro no llegó. El gol a la puerta. Remató Pígola. Iba junto al palo izquierdo de Amondaraín. No pudo rechazar García y no hizo más que mandarla al fondo de su propio arco, lamentablemente. Pasa a ganar Piriápolis 2 a 1 a los cinco minutos del segundo tiempo. El fútbol lo ve, lo disfruta por Carolina TV Canal 8. Ahora cambia todo el trámite del partido porque Piriápolis que está ganando 2 a 1, está forzando a una definición por penales. Sin duda, un remate brillante que tuvo la situación de la fatalidad de un gol en contra de Sergio García que intentó despejar la pelota, se le, digamos, fue hacia atrás y en un esfuerzo que fue estéril para Fernando Amondaraín intentando sacarla, ya la pelota estaba dentro del arco. Como decíamos, un remate en el que estuvo varias veces el equipo de Piriápolis cerca de conquistar, lo consiguió a través de ese autogol de Sergio García. Cambia el trámite del partido, ahora es otra cosa. Ahora Atenas saldrá seguramente a buscar el empate y Piriápolis solo puede explotar de contragolpe porque si coloca un gol más, ahí la cosa es diferente. Tiro libre que pertenece al equipo de Atenas, va a levantar la pelota el jugador Sergio Techera, va tocando por la izquierda, en busca de Richard, está Chaga, está Chaga, está el empate, sigue Chaga, no se puede dar media vuelta, hay un escrimaz, así prácticamente en el punto penal. Sergio García ahora, toca para Pablo Ballesta, no puede rematar, gana Senen, Piriápolis quiere el tercero ahora, gana 2 a 1 el segundo, un autogol allí del jugador Sergio García de Atenas que quiso rechazar, no pudo lamentablemente y venció a su propio arco. Justamente Sergio García la domina, con todo se va arriba ahora, mete largo en busca de Richard Pérez, despeja Camacho, toma Pablo Ballesta, marca la puerta que está arriba y abajo, siempre por el sector derecho. Mucho, mucho sacrificio, mucho empeño, Hernández, traba con Juan Silva, gana Senen en Cerrón, se mete entre 2, se escapa, toca para Villar, metía para Hernández pero gana Ballesta, ahora se va Atenas, impulsado por el aliento de su gente, vino para Fabricio, gana bien Néstor González, toca para Robinson Hernández, quiere tocar para Villar, no puede controlar, si llega antes Pelú había falta, la pedía, la pedía un hombre de Atenas, indirecto que pertenece a Piriápolis. El partido se desarrolla ahora en una franja tan solo del campo de juego, digamos en una franja de 25, 30 metros, los dos achican, los dos juegan rápidamente a lo que es llegar rápidamente sobre la última zona, los dos juegan como decíamos en ese sector, en ese poco sector de juego, lo que puede complicar a que quede algún jugador enganchado de uno u otro equipo y ahí se pueda definir cara a cara a algún arquero. Ahora el partido es de ida y vuelta, Atenas pugna por conseguir el empate, Piriápolis quiere el tercero. Camacho se remata de pierna derecha, desviado, buscando lo que significa el vertical derecho de Amondaraín, desde el vértice derecho del área menor de Atenas va a rechazar, hacia la mitad de la cancha Sergio García, gana Piriápolis 2 a 1, con este resultado habrá penales en el estadio de Atenas, ganándole el campeón de Ligas Federadas al campeón de Liga Mayor, Raúl Laporta, lo marca Gori, toca para Villar, sigue el bomba, va entregándola para Laporta, está en el área Laporta, Amondaraín, Amondaraín gana otra vez para Atenas. Problemas para Atenas, muy bien realmente Villar, dejó solo de cara el gol a Laporta, pero llegó antes el guardameta, tiene problemas Atenas ahora, no encuentra la conducción, no encuentra quien le organiza el fútbol en la mitad de la cancha, y están aislados los hombres de arriba, la última zona está nerviosa porque la pelota viene mal jugada normalmente de los volantes hacia atrás, cuando se quiere hacer la salida, hay problemas en la última zona, lo explota Piriápolis. Eduardo Pelúa mete para Fabricio Méndez, corre Fabricio, corre por línea de fondo, lo marca Néstor González, sigue Fabricio Méndez, cerca del banderín del córner, prácticamente 10 minutos del segundo tiempo, a los 5 fue el segundo gol de Piriápolis. Gana el campeón de Ligas Federadas, 2 a 1. Ballesta con la pelota cerca del banderín del córner, quiere enganchar, quiere escapar, la pierde allá sobre el sector derecho en busca de Camacho, era el que lo marcaba, le tiraba afuera, lateral que pertenece a Atenas, 11 minutos prácticamente del segundo tiempo, gana Piriápolis 2 a 1, más de 1.500 personas diría yo, aquí en el estadio de Atenas, para presenciar el segundo y último partido, para saber quién clasifica al campeonato del interior, corre Villar, corre Barité, corre García, se muestra Gori, bien Barité, bien Wilson Barité tocando la de media vuelta en busca de Sergio García, y sale Emelense, va tocando allí por la ubicación de Eduardo Pelúa, tira, rebota en colina lateral, pertenece a Atenas. Lo que apuntamos hace algunos minutos atrás, si observamos en esta toma, nos encontramos que los jugadores están parados prácticamente en una zona de 20, 25 metros, ahora es pelotazo y pelotazo hacia un lado y hacia otro, puede quedar cualquier jugador enganchado y puede llegar un gol para cualquier equipo. El remate sobre el arco de Amondaraín, pega en la parte exterior de la red, por sobre el horizontal, es saque de meta que pertenece a Atenas, casi 12 minutos del segundo tiempo. Apuntemos además que el Sol en contra ahora es para Fernando Amondaraín, a medida que empieza a caer lo que es la tarde, el Sol se complica más para el guardameta ateniense, que lo tiene de frente en la jugada anterior, no veía bien dónde estaba la pelota, porque tomó mucha altitud y el Sol le impidió ver bien dónde caía. Gana con golpe de cabeza Sergio Techera, complementa ayudándola allí Juan Silva, escapa de ese encerrón, gana la puerta, se mete entre dos Techeras, con todo traba y gana, toca para Richard Pérez, Camacho sigue con la pierna en alto cuando rechazaba. Viene las manos de Fernando Amondaraín, sacando allí fuertemente con su pierna derecha, Gana con golpe de cabeza Tiscornia, la para con el pecho Juan Silva, la perdió con Villar, gana Fabio, rebota en Fabricio Méndez, baja a colaborar Raúl Laporta, Techera que la puntea, toca junto a la tribuna, hay lateral que pertenece a Piriápolis. En duelo de campeones gana el de Liga Federadas, Piriápolis 2 al campeón de Liga Mayor, Atenas 1. Con este resultado habrá penales para saber quién clasifica el próximo evento a nivel nacional, que comienza el próximo jueves, Sergio Techera para Atenas, lo marca Seren Serrón, no hay falta, bien Gallo, bien, tiro libre que pertenece a Atenas. Ha sido importante lo de Seren Serrón, como también lo de Fabio García, los dos trabajando mucho en la mitad de la cancha, ahí han normalmente dominado en este segundo tiempo, ese sector están tratando siempre de alimentar a los hombres de arriba, para que no se recarguen en la tarea, ni Villar, ni Hernández, ni Laporta. Hay lateral que pertenece a el equipo de Piriápolis, de frente a su propia área, lo va a hacer efectivo Richard Tiscornia, prácticamente 14 minutos de este segundo tiempo, Piriápolis 2, Atenas 1. A los 5 minutos de comenzado el segundo tiempo, un autogol ha sido una jugada desafortunada, Sergio García venció a su propia valla, lo que posibilita que Piriápolis esté ganando aquí en el estadio de Atenas, 2 a 1, mete para Richard Pérez, está el empate Richard, escapó de Cáceres, Richard y Cáceres otra vez. Se salva Piriápolis. Bien Juan Silva, recuperó una pelota en mitad de cancha, en tres cuartos de cancha, mejor dicho, habilitó a Richard Pérez en profundidad, se quedó sin ángulo prácticamente para rematar después de eludir al guardameta, y un defensa, Atenas apela a Richard Pérez, que puede ser quien le salve la plata en alguna de esas corridas. Está caído, no veo bien, me da la sensación que es Silva. Juan Silva, correcto. Ahora gana Raúl Laporta en el frente de ataque de Piriápolis, va tocando para Robinson Hernández, sube con todo Richard Tiscornia, sigue Hernández, da para Senense, rem para Tiscornia, avanza por el sector derecho, domina con la marcación de Sergio García, empuja a Tiscornia, correcto, el árbitro, tiro libre para Atenas. Muy sentido Juan Silva, se ha recuperado por sus propios medios, pero renguea visiblemente en su rodilla izquierda, no sé, en definitiva, habrá que observar si el árbitro le permite a la sanidad ingresar a tratar... ...Jorge Oliveira para entrar. Sí, por eso, a tratar al jugador Juan Silva. Creo que cuando colocó el pase en profundidad, no sé, veremos, renguea visiblemente. Los cinco hombres de alternativa del técnico, el señor José Brunel, vamos a decir los jugadores de campo, son Noel Plada, Jorge Corvo, Juan Ricardo Maceo y el jugador José Luis Amoroso. Con todo y elegantemente sale García. Había falta de Richard Pérez, marcó el árbitro, correcto, pero cuando van a disputar la pelota, cualquier sea el defensa de Piriápolis, con el hombre de Atenas, siguen con la piernita levantada. Sí, y ahí Richard Pérez fue a buscar, creo que sin ninguna intención de hacer infracción, el jugador de Piriápolis colocó, digamos, su cabeza sobre la pelota, y bueno, ahí el árbitro entendió que había infracción de Richard Pérez. Impresionante la cantidad de gente que hay aquí en el estadio de Atenas, hoy dije 1.500, yo creo que hay más de 1.500 personas. Sí, tal vez 2.000, tal vez 2.000 pueden haber, inclusive ahora en el entretiempo estaban las puertas cerradas, había mucho público allí, y bueno, se abrieron las puertas para que ingresara el público que estaba afuera. Ahora sí, estamos cerca de las 2.000 personas. Largo el pelotazo en busca de Richard Pérez, gana Pígola, desde el fondo Juan Silva, mete para Richard Pérez, por el medio viene Chagas, la pide Chagas, vino para Miguel, está en el área, sale Cáceres, llega a tocar Miguel Chagas, no puede controlar, se pierde por riñón de fondo, saque de meta. Habilitó bien Richard Pérez, en profundidad a Miguel Chagas, pero se quedó sin ángulo, ya no podía rematar ahí, le achicó bien el guardameta Cáceres, en la salida, y bueno, lo que decía hoy, pelotazos para Richard Pérez, para que pique en profundidad, otra vez Juan Silva buscándolo, es quien busca alimentarlo, Ballesta, por el sector del centro, y por la izquierda, todavía no aparece, muy apagado Fabricio Méndez. Golpe de cabeza, ha sido un hombre de Atenas, tocándosela para Ballesta, Marque quita a Fabio García, de la misma forma de cabeza, va sacando Gori, gana Miguel Chagas, complementa, rechazando del fondo Pígola, toma Juan Silva, mete para Richard Pérez, cae Miguel Chagas, ahora la pelota va a ingresar, al área mayor, sale el meta Cáceres, y controla, 16 minutos, del segundo tiempo, gana Piriápolis, Piriápolis 2, Atenas 1, Robinson Hernández, a los 11, para Piriápolis, del primer tiempo, y autogol de Sergio García, a los 5 del segundo, los goles para el equipo de Liga Federada, el único gol de Atenas, Fabricio Méndez, a los 10, anotó la apertura del score, 2 a 1, gana Liga Federada, sobre Liga Mayor, Fabricio Méndez, busca el espacio, mete para Miguel Chagas, lo acompaña Ballesta, gana Carlos Camacho, hace un rodillo, engancha, escapa, lo ha hecho varias veces Camacho, y siempre ha salido a hiloso, le queda ahora para Juan Silva, mete para Techera, puede estar el empate, Techera, el centro, Richard, Cáceres, Cáceres, notable la jugada colectiva de Atenas, el centro de Techera, notable Richard, y no menos, allí la categoría de Cáceres. Muy bien Techera, no podía rematar, porque le había quedado mal, le había quedado para su pierna, inábil, metió el centro, el centro que comúnmente se denomina banana, y bueno, ahí precisamente apareció Richard Pérez, definió como los que saben, venía Chagas por el centro del ataque, y Cáceres apretó la pelota contra el piso, y le dijo no al empate de Atenas, gana Piriápolis, 2 a 1, Atenas, intenta llegar algo más ahora. Quería apuntar que Piriápolis, le deja de punta, a Laporta, y a Robinson Hernández, los dos metidos ahí entre los agueros, a veces se abren también para un sector y para otro, pero aparece Villar, algo más retrasado, también va de punta, pero algo más retrasado que los dos jugadores que nombré anteriormente, y Fabio García, es quien se suma, digamos, a esa tripleta atacante, es un poco el hombre que hace el pasaje, entre la mitad de la cancha, y la ofensiva directamente, lo tuvo Atenas, Cáceres, magistralmente le dijo que no, ahora indicaciones de Garrido para Tiscornia, para que haya más atención, para que no lleguen tan solo los hombres de Atenas. Están atendiendo, hacia el hombre del equipo de Piriápolis, casi 19 minutos de este segundo tiempo, gana Piriápolis 2 a 1, los cinco hombres de alternativa de Julio Garrido, técnico de Piriápolis, Daniel Falvo, como golkeeper suplente, jugadores de campo, Claudio Pérez, Alfredo Anagnosti, Fernando Valla, y Gustavo Pose, son los suplentes de Piriápolis, Cristian Moreira, Noel Plada, Jorge Corvo, Juan Ricardo Maceo, y José Luis Amoroso, los cinco hombres de José Brunel, Camacho, allá en la última zona, tira rebote en Ballesta, rechaza Pígola, con golpe de cabeza, baja a recibir, Jorge Villar, le pega fuerte, largo en busca de Hernández, gana solo para Atenas, Wilson Barité, va tocando hacia el medio para Juan Silva, este abre por bajo, tocándola para Dinson Gori, Atenas tiene que empatar, así se lo pide su gente, vino para Richard Pérez, va tocando la pelota para la ubicación de Ballesta, el centro al área, la para con el pecho, Pigo la complementa, rechazando con golpe de cabeza, había falta, había falta de falvo sobre Silva, lo empujaba, dejó seguir el árbitro, ahora ataca Piriápolis, solo Hernández por el medio, sigue Villar, lo acompaña Néstor González, sigue González, se enganchó, va a rematar, tiró, rebota, allá va complementando, rechazando Fabricio Méndez, no controla allí Juan Silva, gana Zenén Cerrón, escapa muy bien Zenén, Zenén que toca para Villar, este toca para la puerta, lo acompaña Tiscornia, no puede escapar, ahora gana el jugador Fabio García, hace un rodillo, escapa bien, va tocando muy bien para Richard Tiscornia, 20 minutos, segundo tiempo, Tiscornia para la puerta, había mano, había mano, deja seguir el árbitro, había mano, se pita el árbitro, tiro libre pertenece a Atenas, cuando quiere, lo intenta y quiere llegárselo, propone Piriápolis, llega tocando y crea peligro, claro, correcto, es lo que tú dices, cuando Piriápolis quiere, baja la pelota y abre el frente del ataque, Piriápolis perfectamente llega sobre el arco de Amondaraín, o por lo menos está siempre cerca del área, y con, digamos, jugadas de peligro, algo para resaltar, que Piriápolis, a pesar de que está ganando 2 a 1, y que se asegura una definición, no baja los brazos, no se refugia, sigue buscando, sigue buscando el tercer gol, lo trabaja, tiene a jugadores hábiles, Atenas ahora, también intenta, pero con menos ideas, tal vez fuera importante el ingreso de José Luis Amoroso. El centro de Chagas, solito Fabricio, allí Camacho, rechaza, complementa hacia la tribuna, tirando allí, fuertemente el gol de Jorge Colina, también yo me le inclinaría, por el ingreso del jugador, Noel Plada, para colaborar con Ballesta, colaborar con Fabricio Méndez, también, verdad, el ingreso de José Luis Amoroso, para estar ayudando a Richard Pérez, y al jugador Miguel Chaga. Sí, habría que ver, digamos, las piezas para excluir, pero me da la sensación a mí, comparto también, tal vez, la posibilidad de Noel Plada, le pueda dar un poco más de trato, en la mitad de la cancha, y de habilitación, y Amoroso, para los piques, en profundidad, es un hombre rápido, Filiápolis, como no está refugiado, en el fondo, creo que le deja espacios a Atenas, por un lado y por otro, y la velocidad, y la habilidad de Moroso, pueden ser determinantes en este partido, como también lo puede ser el ingreso de Noel Plada, tal vez, es difícil, ¿verdad? Hipotéticamente, de repente, en algunos minutos, algunos de los jugadores que yo digo, convierten algún gol, pero tal vez, Fabricio Méndez podría salir, podría ser una de las figuras, y tal vez Chaga. Vino para Raúl Laporta, mete largo para Villar, golpe de cabeza, ¡gol! 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 ¡Gol de Piriápolis! ¡El bomba a Villar! ¡La porta notablemente, el centro para Villar, con golpe de cabeza, volvía sobre su barco, Fernando Mondaraín, se coló junto al palo izquierdo del Meta, otra vez se pone en ganancia, tres para Piriápolis, uno para Atenas, desde Minas llega el Noticias, ¡el bomba a Villar para Piriápolis! Bombazo de Villar, aquí en el Estadio de Atenas, y baldazo de agua fría para la gente local, Villar la colocó como los que saben realmente, dejó mal parado, estaba mal parado a Mondaraín, la defensa se romal, y definió Villar. A lo Villar, Piriápolis arriba, obliga a Atenas a salir decididamente, en busca de descontar. A los 22 minutos, fue el tercer gol de Piriápolis, Jorge Villar, Atenas ahora, con este resultado de 3-1, el que clasifica el torneo nacional, ese Piriápolis, tendrá que buscar, por lo menos, descontar Atenas nuevamente, para estar forzando, a una definición de tiros penales. A los 22 minutos, el autor del tercer gol de Piriápolis, fue el jugador, Jorge Villar. Piriápolis, uno para Atenas, en el estadio, hace un gran ante, 2.000 personas, ahí lateral que pertenece, hace un gran ahora, que con el apoyo de su público, va a ir con todo, en busca de descontar. Piriápolis 3, Atenas 1, aquí en el estadio de Atenas, duelo de campeones, gana, el de Liga Federada, sobre el de Liga Mayor, por 3 goles contra 1, tiro de esquina para Atenas. Y ahora Atenas necesita, un gol, un gol necesita Atenas, para ir a penales, y 2 para clasificar directamente, serán emotivos, los últimos minutos. El centro, al área, pasado, golpe de cabeza de Chagas, una media vuelta, al punto penal, golpe de cabeza de Camacho, ahora con todo, va a defender, Piriápolis, ese gol de ventaja, está ganando por 3 a 1, pero defiende ese tercer gol, que convirtió Villar, que le está dando la diferencia, en este partido, y a la suma del otro encuentro, estarían prácticamente 3 a 2, con el partido que ganó Atenas, en el Anselmo Medirán, a 1 a 0, ahora está ganando Piriápolis, 3 a 1, el que clasifica, es Piriápolis, con este resultado. Atenas, con convertir un gol más, estaría forzando, una definición de tiros penales. Sí, correcto, exactamente, con un gol más, Atenas, estaría llegando, a lo que son, la definición de los tiros penales. 24 minutos, del segundo tiempo, ahí lateral, que pertenece a un Piriápolis, que ahora va, con la posibilidad, de poder aumentar, Atenas necesita, variantes, necesita aún más descontar. Tiene una variante, en Piriápolis, no pude apreciar bien, pero me dio la sensación, de que es el número 3, creo que es el jugador, este, pose. Perfecto, Gustavo Pozes, el número 3, el que va a ingresar, de un momento u otro, en el equipo de Piriápolis. 24 minutos, 50, gana Piriápolis, 3 a 1, aquí en el estadio de Atenas, ante más de 2.000 personas. El jueves pasado, fue en el Anselmo Medirana, fue victoria, de Atenas, por 1 a 0, con gol de Pablo Vallesta, a los 13 minutos, del primer tiempo, y del tiro penal. Ahora, anotó la apertura del score, aquí en este estadio, a los 10 minutos, de comenzado el partido, Fabricio Méndez, un minuto más tarde, empató Robinson Hernández, a los 5 minutos, del segundo tiempo, autogol de Sergio García, para Piriápolis, fue el segundo, y a los 22, Jorge Villar, con golpe de cabeza, anotó el tercero. Ahí, hubo amarilla, en la jugada anterior, para el jugador Raúl Laporta, en el equipo de Piriápolis, y viene, ahora está anotando, la incidencia esa. Se vienen dos variantes, en Atenas, lo que pedíamos, Noel Plada, y José Luis Amorós. Correcto, Richard Pérez, con la pelota, el centro pasado, para Eduardo Pelúa, hay golpe de cabeza, de Robinson Hernández, que está defendiendo, solo Villar, en el círculo central, con dos hombres de Atenas, el centro, muy abierto, allá pica sobre la puerta, hay mano, hay mano de la puerta, tiene que haber amarilla, tiene que haber amarilla, ya tiene amarilla, bueno, roja, si ya tiene amarilla, roja entonces, correcto, claro, correcto, lo que indicábamos recién, tuvo una amarilla, en la jugada anterior, sobre el sector de la tribuna, y ahora, por tocar la puerta con la mano, le corresponde cartón amarillo. Bueno, perdona Fernando, hay un puñetazo allí, de Hernández, Robinson, sobre un hombre, de Atenas, creo que es Juan Silva, sobre Juan Silva, perfecto, sobre Juan Silva, claro, el puñetazo de Hernández, Robinson, sobre Juan Silva, que si lo tomó allí, Santiago Techera, va a ser una evidencia, más que importante, bueno, ahora los nervios, son los que mandan, Fernando, 26 minutos, de este segundo tiempo, queda con 10, Piriápolis, está ganando por 3 a 1, fue expulsado Raúl Laporta, allí por parar, un esférico con la mano, ahora vienen, dos cambios en Atenas, con el 8, Noel Plada, con el número 13, José Luis Amoroso, un cambio en Piriápolis, Gustavo Poce, con el 3 en su casaca, variantes, y el reloj, corre, el tiempo pasa, el tiempo pasa, y la cosa se le complica, al equipo de Atenas, vamos a ver las variantes, lo cierto que, ese golpe de puño, de que tú señalabas, yo personalmente, no lo vi, lógicamente, porque estaba, digamos, comentando otra situación, y ahora viene la variante, exacto, lo retira, Julio Garrido, de haberlo visto, yo creo que es vivo el técnico, allí lo retira, a Robinson Hernández, del terreno de juego, ingresa Gustavo Poce, allí con el número 3, Noel Plada y Amoroso, en Atenas, 27-20, segundo tiempo. Y algo para resaltar, la expulsión fue correcta, porque ya tenía cartón amarillo, tocó la puerta con las manos, y era cartón rojo, se le complica a Piriápolis, en el sentido, de lo que podía ser la situación, de, digamos, ahora tratar de afrontar, el partido, el aluvión, que será Atenas, con un hombre de menos, pero ahora justamente, Piriápolis se refugia, en el fondo, vienen las dos variantes, lo que decíamos, se va Fabricio Méndez, y se fue también Miguel Chávez. Qué bien que ve el fútbol usted, las dos variantes que podían, que podían suceder, los dos cambios posibles, dos hombres de ingreso en Atenas, y los dos que salieron. Claro, correcto, a mí me daba la sensación, de que podían estos dos hombres, ser digamos, los importantes factores, para cambiar el trámite del partido, porque Fabricio Méndez, estaba muy perdido, y Miguel Chagas, se había encerrado mucho, en lo que es, digamos, la defensa, de Piriápolis, ya no le daba los espacios, y ahí se le complicaba, a Atenas en ofensiva. No se mueve nadie, del estadio de Atenas, 29 minutos casi, el centro techera, para el medio, Richard Pérez, golpe de cabeza, Noel, Noel, allí, de pierna derecha, prácticamente, junto al vertical, zurdo, del arco, de Gustavo Cáceres, los engañó a todos, más del 90% de la tribuna, se paraba para gritar. Sí, la verdad que sí, se paró todo el mundo, todo el mundo gritó gol, sacó un bombazo, Noel Pladas, del vértice del área, llenó su pierna, la vuelta se fue apenas desviada, contra el Caño, estuvo cerca Atenas, tiene que empujar más, tiene que apoyar más, a sus hombres de ofensiva, porque ahí tiene hombres, que le pegan bien, tiene que apretar, tiene que ir con todo, sobre la última zona de Piriápolis. Ahora, y lateral, o no, saque de meta, saque de meta, marca el árbitro, 30 minutos, del segundo tiempo, gana Piriápolis, 3 a 1, con este resultado, está clasificando Piriápolis, para el próximo torneo, de clubes campeones del interior. Sí, sí, no hay ninguna duda, Piriápolis ahora, tranquilo, sin apuro, hacer todo el tiempo que pueda, a marcar bien en la última zona, a cubrir bien los espacios, los nervios a favor de Atenas, Atenas corre y juega contra Piriápolis, contra el reloj, y contra lo que pueda inventar Ballesta, o también Noel Plada, los de arriba, sin duda que, le van a tener que dar una muy buena mano, a los hombres de mitad de cancha, tienen que presionar, tienen que tratar de enloquecer, en la última zona de Piriápolis, Atenas queda con línea de tres. Eduardo Pelúa, quiere llevársela sobre aquel sector, el árbitro está marcando infracción, del hombre de Piriápolis, tiro libre, pertenece al local, ahí van a entregándosela hacia atrás, para la ubicación del jugador, Wilson Barité, abriendo la cancha, los hombres azulgranas, abierto por la izquierda, está el Jorge Techera, por el medio la pide, Edinson Gori, también está Pablo Ballesta, vino para Gori, Gori que toca para Techera, antes cortas en encerrón, ahí lateral que pertenece a Atenas, el tiempo pasa, se va el reloj, se va el tiempo, 31 minutos 20, van tocándosela para Wilson Barité, Barité para Richard Pérez, despeja Pígola, complementa de Chilena, sacando Fabio García, gana Sergio García, allá desde el fondo, largo para la ubicación de Pelúa, gana Noel Plada, en la mitad del campo, mete para Pelúa, pero marca bien Colina, Colina que toca para ubicación del jugador, Jorge Villar, engancha bien Villar, toca para Néstor González, se la lleva, marca a Wilson Barité, corre, corre, pero no va a llegar para poder evitar el córner, tiro de esquina para Piriápolis. Como decíamos, ahora Piriápolis explota los nervios de Atenas, Atenas tiene que salir más en bloque, tiene que jugar más, y presionar más a la última zona, la puerta tiene que estar todos los minutos, en campo de Piriápolis, porque cada momento que la puerta pase al campo de Atenas, va a ser una ceremonia. Hay tiro de esquina que pertenece a Piriápolis, 33 minutos casi del segundo tiempo por bajo, rebota en Pelúa, otra vez el bomba Villar, domina de pierna zurda, enganchó, línea de fondo, otra vez al córner, otro tiro de esquina para el campeón de Liga Federadas. Atenas en esta jugada deja dos hombres arriba, Richard Pérez y Amoroso, dos hombres con velocidad, para intentar sacar el contragolpe, Vallesta. Cuatro hombres de Piriápolis, así, cubriéndolos en el círculo central. Eduardo Pelúa que gana, está en su propia área, va tocando la hora para Juan Silva, meten largo para Richard Pérez, tienen que subir más hombres de Atenas, para acompañar a Richard Pérez y Amoroso que corren solos. Tiene que moverse más en bloque Atenas, porque Atenas lanza el pelotazo y tiene dos hombres arriba, tiene que ser más homogéneo, es decir, el equipo tiene que correrse todo hacia arriba, cuando traslada la pelota hacia campo de Piriápolis. Ballesta con el esférico, mete para José Luis, el Beto con la pelota, lo marca Tiscornia, también lo marca Gustavo Pose, sigue Amoroso, el centro al área, devuelve Pígola, va a ganar Edinson Gori, nervioso la gente de Atenas, también el técnico que está, conjuntamente con el preparador físico, prácticamente la línea de Cal, marca ahora el jugador, Tiscornia tocando afuera, pero no, saque de meta, saque de meta para Piriápolis. 34 minutos, segundo tiempo, faltan 11 reglamentariamente para que termine el partido, Piriápolis gana 3 a 1, con este resultado, reitero, clasifica Piriápolis. Atenas otra cosa que debe realizar es poner la puerta contra el piso, últimamente está tirando pelotazos al área, y ahí Pígola, que tiene muy buena estatura, tradicionalmente se ha destacado en despejar por aire. Se en encerró, no puede controlar, si llega antes y gana para Atenas Ballesta, toca para Gori, Gori para José Luis Amoroso, solo por el medio, Noel, no llegó a cortar Néstor González, gana Juan Silva, abre tocando por bajo para Eduardo Pelúa, se arrima Atenas, 35 minutos, mete para Richard, está en el área, sigue Richard, enganchó, quiebra la cintura, el centro, cruza toda el área, y va a ganar por este sector, Zenén Cerrón. Va a marcarlo el jugador Sergio Techera, Zenén para Villar, Gana Villar, escapó de Barité, se va a Villar, con cuatro hombres de Atenas, sigue Villar, traba Gori, gana Villar, hay cuatro o cinco hombres de Atenas para marcar a uno de Priápolis. Y no pueden con Villar realmente, porque Villar ahí estaba solo, se dio contra el zaguero, y habían cuatro jugadores de Atenas, y recuperó la puerta Villar. Fabio García, la pierde con Gori, gana Zenén, traba con todo, gana el Beto ahora, métesela para Richard, avanza Pablo Ballesta por el sector zurdo, el centro abierto para Richard, pasado, no puede controlar, se muestra Pelúa, que avanza por el sector derecho, sigue Richard, lo derriban, deja seguir, sigue Silva, Silva para Pelúa, está habilitado, Pelúa, 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 el centro al medio, al córner, al córner, con todo Atenas, furiosamente en busca de descontar. Eso es lo que tiene que hacer Atenas, la pelota contra el piso, y llegar a la última línea, ahí es donde Atenas puede encontrar la clave para conseguir un gol que le posibilite llegar a los penales. Córner para Atenas, de espalda a la entrada del estadio, da la orden Gallo, el centro, golpe de cabeza, García no puede rematar, ahora hay falta técnica, falta técnica de Fabio García, sobre Sergio García, de frente al arco, un par de metros dentro del área mayor, allí recostado sobre el sector derecho, es indirecto para Atenas, que tendrá que aprovechar esta jugada, porque el tiempo se le va, y tiene que descontar nuevamente. Viene otra variante, Juan Ricardo Maceo, y le digo, de ahí me gusta para Bacesta, o para Juan Silva, es decir, puede elegir, o le pega con calidad, o cierra los ojos, y le pega con todo al arco, a que pase lo que pase, tiene dos hombres, que le pegan bien ahí, o Bacesta, o Juan Silva. Nueve minutos para que termine el partido, gana Piriápolis, 3 a 1, Juan Ricardo Maceo va a ingresar, se retira Techera, Juan Ricardo Maceo con el número 7, se retira Lupo a Techera, ingresa el Melena Maceo al campo de juego. 36 minutos 40, del segundo tiempo, gana Piriápolis, 3 a 1, con todo el Melena, se va arriba, en busca de colaborar, con los hombres así, dentro del área mayor. Todos en la barrera de Piriápolis, Vamos a ver si se aprovecha esta jugada, el tiempo se le va a Atenas, tiene que descontar nuevamente, está Ballesta, está Silva, está más atrás, está Noel, que se está perfilando, como para poder rematar, es indirecto. Todos prácticamente, la barrera de Piriápolis, al borde, en la puerta del área menor, atención, se aprovecha Atenas, puede venirle otra vez el descuento, que le dé la tranquilidad, y se vayan a los penales. 37 ahora del segundo tiempo, se le adelantan los hombres de Piriápolis, da la orden, Ballesta, 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 da en la barrera, da en la barrera, le queda para Noel, por bajo, ahora va a venir a hacer el contragolpe de Piriápolis, sigue Néstor González, mete largo para Villar, va a ganar Gori en la última zona. Y en esa jugada, Atenas eligió pegarle, con calidad, Ballesta, remató, pero no tuvo la suficiente fortuna, para sortear las casacas de Piriápolis. Falló, allí la defensa, le queda para Juan Silva, está en el área, despejan, toca para Noel, 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 y Richard Pérez, en última instancia, alguien que se la quería llevar, las ansias de que Atenas, pueda descontar en este partido. Sigue Amoroso, el centro, muy abierto, muy pasado, ahora gana Jorge Villar, y se la lleva, le cometen infracción. Deja seguir el árbitro, allá en la última zona, gana Sergio García, casi 40 minutos, del segundo tiempo, gana Piriápolis, 3 a 1, José Luis Amoroso, tocándola para Juan Ricardo Maceo, hace un rodeo, escapa el Melena, bueno, con toda otra voz, Zenén Cerrón, y Maceo que lo mira, Zenén diciendo, no, negro, no, así no vayas. Allí tocando la García, para Pablo Ballesta, ahora el tiempo se va, 40 minutos del segundo tiempo, vino para el Melena Maceo, engancha a Juan Ricardo, toca para José Luis, y bueno, tiene que ser roja, tiene que ser roja, para el hombre de Piriápolis, Pígola, lo mató al Beto Moroso. Salió con todo, lo cruzó, lo encerró entre las piernas, lo revolió por el aire, es roja, no, vamos a ver si el árbitro, le muestra el buen cartón, solamente no cabe ninguna duda, que el único cartón, que le puede mostrar el árbitro, es el rojo, pero vamos a ver, no, amarilla, amarilla, amarilla para Pígola, el hombre de Piriápolis. Bueno, me parece ahí, que era para Roja, con 10 hombres, jugando a Piriápolis, por la expulsión de Raúl Laporta, gana el campeón de Liga Federada, 3 a 1, 40 minutos, 40 segundos, del segundo tiempo, Edinson Gori, y el tiro libre, sobre el sector izquierdo, arco que da la entrada principal, va a levantar la pelota, Edinson Gori, da la orden el árbitro Gallo, Gori, dejan con golpe de cabeza, le queda García, va a rematar, no puede controlar, García, y gana ahora Tiscornia, hacia la mitad, Atenas, ahora que tiene la iniciativa, tiene que descontar nuevamente, el centro, hay golpe de cabeza que rechazan, le queda Pablo Ballesta, gana Piriápolis, 3 a 1, está clasificando la copa del interior, Ballesta con el esférico, el centro para Noel, llega antes, Gustavo Poz se tira al córner, tiro de esquina para Atenas, Atenas recién retro, ahí Maceo metió el centro, ahí son todas normalmente de Piriápolis, hay tiro de esquina, que pertenece al equipo de Atenas, va a levantar el esférico, sobre la pierna zurda, el centro, golpe de cabeza, le queda a Juan Silva, Cáceres con golpe de puño, otra vez Ballesta, insiste Atenas, Ballesta, por encima de horizontal, hay saque de meta, que pertenece al conjunto de Piriápolis, 3, el campeón de Liga Federada, 1, el campeón de Liga Mayor, 41 minutos, con 50 segundos, de el segundo tiempo, el tiempo corre, y se va prácticamente, lo que fue el trabajo de todo un año, porque el perder, ya la clasificación, en el último encuentro, psicológicamente, puede ser mortal. Sí, por supuesto, yo quería apuntar, la situación, del técnico de Piriápolis Garrido, constantemente indicándole a sus jugadores, y el presidente de Piriápolis, también ahí, dentro de lo que es el ámbito, de donde está, digamos, el banco de suplentes de Piriápolis, parece que existían dos técnicos. Yo quisiera hacer una, una, decirte algo Fernando, el técnico de Piriápolis Garrido, ¿no fue expulsado en el partido pasado? Lo expulsó el árbitro, y él estuvo dirigiendo prácticamente, todo el segundo tiempo, atrás del alambrado, ahora está en el campo de juego. Tiene razón, correcto, no había olvidado de esa situación, es verdad, fue expulsado en el primer tiempo, ahí por los 20 minutos. No, creo que haya sido, una decisión solamente del técnico, de dirigir a sus, a sus jugadores, fuera del terreno, no entiendo el por qué está, dentro del campo de juego. Tal vez no lo denunció en el formulario. Correcto. 42 minutos 30, del segundo tiempo, casi 3 minutos para que termine el partido, ganando Piriápolis 3 a 1, con este resultado, Piriápolis va a la Copa de Clubes Campeones del Interior, que comienza el próximo jueves, ahí lateral que pertenece a Piriápolis, en encerrón, dio para Villar, Villar para Fabio García, este toca para Néstor González, allá prácticamente la medialuna gana, Wilson Barité, la pone contra el piso, sigue Barité, hace la pausa, toca para Noel, Atenas, va en busca de descontar nuevamente, y ahí cambia en Piriápolis. Se viene un nuevo cambio con el número 17, Alejandro Anagnosti, el ruso Anagnosti. Perfecto, hay tiro libre o lateral, vamos a ver que está marcando el árbitro, ahí lateral, que pertenece el equipo de Atenas, sector derecho, el tiempo pasa, 43 minutos 20, el centro a la medialuna, golpe de cabeza, le queda Sergio García, va tocando para Noel, Cáceres golpe de puño, Cáceres con golpe de puño, no puede rechazar bien, Wilson Barité baja a colaborar a Eduardo Pelúa, sobre el sector derecho, va tocando ahora para la ubicación de Pablo Ballesta, el tiempo pasa, el centro para Maceo, despeja el jugador Colina, le queda Pelúa, engancha a Eduardo, se va Pelúa, la regaló, mete en largo para Villar, que siempre está abierto por el sector zurdo, Amondaraín, engancha bien Fernando, y deja el bomba Villar por el camino, y va tocando ahora para Juan Ricardo Maceo, lateral para Atenas, se va el tiempo, se le van las ideas a Atenas, tiene que poner la puesta contra el piso, se apura Atenas, tiene que trabajarla, a pesar de que le quedan pocos minutos, pero tirando centros es difícil, el centro viene para la ubicación de Dinson Gori, rechaza Tiscornia, otro lateral para la Zulgrana, se prepara, como decíamos, la variante, en Piriápolis, Anagnosti, seguramente para que pasen los minutos, vino para Juan Silva, queda un minuto, para que termine reglamentariamente el partido, ahora gana Néstor González, mete para Villar, va a dominar Wilson Barité, en el círculo central, con el 17, Alejandro Anagnosti, va a ingresar en Piriápolis, Atenas quedando eliminado, de la posibilidad, de estar jugando el torneo a nivel nacional, Edinson Gori, toca hacia atrás para Pablo Ballesta, engancha Pablo, toca para Noel, Noel para Ballesta, Ballesta para Maceo, gana Tiscornia, le pega de punta ahí hacia la tribuna, otro cambio en Piriápolis también, el jugador Claudio Pérez, también se prepara con el número 15, menos de un minuto para que termine el partido. Y lo que decíamos, falta un minuto, Piriápolis inteligente, ahora va a realizar dos variantes, entre cosa y cosa, se van los minutos, y bueno, le permite llegar a los últimos instantes, más tranquilo, al equipo de la banda roja, ingresa Ruzo Anagnosti, después vendrá Claudio Pérez, serán todos ceremonias, y a Atenas se le va la posibilidad, por lo menos hasta este momento, de estar definiendo por lanzamientos penales, como decíamos, se apresuró realmente, el equipo de Atenas, en jugar al pelotazo, tenía que poner la puerta más, contra el piso, tocar triangular, para llegar a sobre la última zona. Se retira Néstor González, va a ingresar el ruso Alejandro Anagnosti, en el equipo de Piriápolis, también se prepara otra variante, Claudio Pérez, tiempo cumplido, 45 minutos del segundo tiempo, tiempo cumplido, de aquí el más, habrá descuentos, engancha Senen, la pide Villar por el medio, vino para Villar, si pasa puede ser, sigue Villar, solo para Anagnosti, ahí sale Fernando el Grande, va sacando rápidamente para Pelúa, de aquí el más, jugamos descuentos, vino para Eduardo Pelúa, no se mueve nadie en el estadio, sigue Pelúa, gana Piriápolis, 3 a 1, meten por bajo, gana Camacho, gana Camacho para Piriápolis, se muestra Anagnosti, vino para él, solo Villar, ahí muy abierto, solito por el sector derecho, vino para el jugador, Gustavo Poz, se engancha bien, escapa, meten largo, el pelotazo, se va a ir por línea de fondo, saque de meta para Atenas, 46 minutos del segundo tiempo, Piriápolis 3, Atenas 1, Piriápolis, la copa del interior. Se va mucho público, ya se comienza a retirar aquí el público del estadio de Atenas, hay otro que no se mueve, pero ya prácticamente da la sensación como que esto es inlevantable, se va Atenas en busca de las últimas posibilidades. Vamos a ver por la heroica, se va la subgrana en busca de descontar nuevamente el centro, le queda para Juan Silva, atención, Silva al centro, está habilitado, vino para Richard, sale Cáceres, Cáceres controla, se va a producir otro cambio, ya en los descuentos, 46-25, 46-27 ahora, ya se termina el partido, ganando Piriápolis 3 a 1, hay falta de Wilson Marité, que marcó el árbitro, de Barité sobre el Bomba Villar, y ahora una ceremonia para hacerlo efectivo, el presidente de Piriápolis, allí de Embullo Barrón, colaborando con el técnico en el partido, allí haciendo la variante, indicándole al árbitro que hay cambio, vino para Villar, atención, sigue el Bomba, el Bomba tiró, a Mondaraín, gana Fernando el Grande, y va sacando para Gori, el árbitro mira su reloj, va a terminar el partido, Ballesta que entrega para Richard Pérez, rechaza Pígola, tiempo adicional, 47 minutos 20, meten para Richard Pérez, sale Cáceres, gana el 1, otra vez mira su reloj, el árbitro, va a terminar Piriápolis, clasifica la Copa de Clubes Campeones del Interior, va a terminar el partido, no, ahora largo el beliférico en busca de Villar, corre con García, gana Sergio García, domina, la regala ahora, gana Villar, lucha con Gori, lo tomó del brazo, de la cabeza allí, el gol Villar, deje seguir, deje seguir, allí seguía con, el hombre de Atenas con la pelota, tenía que haber dejado seguir Fernando, y ahí perjudicó a Atenas realmente, porque ahí beneficia al infractor realmente, en esa jugada, y amarilla para Villar. El tiempo se va, 48 minutos casi, le dicen al árbitro, que mire su reloj, se tiene que producir el cambio, dejó seguir, pelota afuera, Gallo ahora que va a parar el partido nuevamente, para que el jugador Claudio Pérez ingrese al campo de juego. Se retira a Senencerrón, ingresa Pérez, 48 minutos del segundo tiempo, Piriápolis, clasificando la copa de campeones, mira su reloj, otra vez el árbitro, Wilson Barité, la gente de Piriápolis que festeja, vino para Richard, lucha en la media luna, despeja con todo Fabio García y falta, hay falta que pertenece a Piriápolis, creo que ya no habrá más tiempo. Sí, está pasado tres minutos, creo que esto ya es, y levantable para Atenas además, se le ha hecho muy entrecortado, los últimos minutos del partido, no lo deja pensar, no lo deja irbanar, sabe que no encuentra el gol, y bueno, seguramente quedarán segundos para que termine este partido, y Piriápolis ingresará, abrirá la puerta para el campeonato de clubes campeones del interior, para el equipo representante de Liga Federal de Maldonado, que vence por diferencia de goles al equipo de Atenas, ganaron cada uno un partido, y en diferencia de goles, clasifica Piriápolis. Uno de descuento, indicó el árbitro, histórica la victoria de Piriápolis, hace más de 40 años que no iba a una copa del interior, el centro para Richa, no llega, si llega antes Colina, lucha Silva, hay falta, hay falta de Silva, bueno, ahora sí, si quedaba un minuto, ahora menos tiempo todavía, para Atenas poder descontar, Brunel que ingresa al campo de juego. Algo para señalar, la gente de Piriápolis, acomodada en la cabecera, en el sector izquierdo aquí de la tribuna, que festeja, que da rienda suelta a su alegría, con lo que son, digamos, las serpentinas, también lo que es todo el colorido que ha traído el equipo de Piriápolis, que está festejando, ya se sabe, en el campeonato del interior. Perfecto, el próximo jueves comienza el torneo de clubes campeones del interior, 50 minutos prácticamente de este segundo tiempo, gana Piriápolis 3 a 1, Olivera tendiendo fuera del perímetro de juego, línea de fondo allí al jugador Juan Silva, se termina el partido, seguramente luego de este remate indirecto, Piriápolis va a clasificar, golpe de cabeza de Anagnosti, le queda el bomba a Villar, otra vez el árbitro mira su reloj, hay lateral que pertenece a Atenas, tocan hacia atrás, va a terminar, terminó, 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 terminó el partido, terminó el partido, ganó Piriápolis, ganó Piriápolis, ganó Piriápolis 3 a 1, y clasifica para el campeonato de clubes campeones del interior, que comienza el próximo jueves, mucho público que entra al terreno de juego, saludo a saludar a los jugadores, al cuerpo técnico del equipo de Piriápolis, festejando esta clasificación histórica. Hace ya casi cuatro décadas que un equipo de la zona oeste del departamento no iba a una copa del interior, y ahora lo está consiguiendo en este año 1995 frente nada menos que al club atlético Atenas. El equipo campeón de Liga Federada derrotó al campeón de Liga Mayor por 3 a 1, allí hay golpes de puño, Pelúa y un parcial de Piriápolis, seguramente lo fue así a Eduardo, ahí sí, justamente a Eduardo Pelúa, lo retiran, ¿quién era el grandote de Eduardo Segovia? El popular chino Segovia, ingresó allí a defender, no, podemos decirlo así de una forma, a Eduardo Pelúa, se retira la terna arbitral, allí era fea para el hombre de Piriápolis, indudablemente. Sin duda para indicar aquí en el final, en los minutos finales, la situación de que es justificada, por lo menos por lo expuesto en este segundo partido, la clasificación de Piriápolis. Jugó mejor que Atenas, Atenas tenía todo a su favor, arrancó, venía de ganar 1 a 0, arrancó ganando 1 a 0, y terminó perdiendo 3 a 1, con muy pocas ideas, después que Villar convirtió el tercer gol, ahí Atenas no tuvo, digamos respuesta, no tuvo procedimientos para cambiar el estado de cosas, y Piriápolis llega justificadamente al campeonato del interior. Perfecto, ustedes tienen en imágenes el festejo de la gente de Piriápolis en la mitad del campo de juego, allí entonces se llega al final de esta seguidilla de partidos para clasificar a un equipo del departamento de Maldonado en el próximo evento a nivel nacional. Lo cierto, lo concreto, y para cerrar, que Piriápolis acaba de ganar por 3 goles contra 1, Atenas había ganado el primer partido, por diferencia de goles, por diferencia de goles, ha clasificado el equipo de Piriápolis, 1 a 0 ganó Atenas el primer partido, y el segundo partido, que acaba de finalizarlo, ganó por diferencia de 2, y clasificó Piriápolis. De esta forma entonces cerramos nuestro trabajo, lo que es el trabajo de relatos directamente desde la cabina número 1 del estadio de Atenas. Ahora nuestra tarea será a nivel de campo de juego, a ver si podemos dialogar con el equipo de Piriápolis, con algunos jugadores, y van a tener seguramente alguna palabra de los hombres de Atenas en el terreno de juego. Hasta el trabajo entonces, las notas dentro del campo de juego. Está terminando lo que es la vuelta olímpica del club Atlético Piriápolis, que ha derrotado justificadamente al equipo de Atenas por lo expuesto, como decíamos, en este segundo partido, por 3 goles contra 1. Ahora dialogaremos con los actores. Con Senen Serrón ha terminado el partido Piriápolis al campeonato del interior. ¿Cómo está, Senen? Bueno, por lo que se vio un poco cansado, se tuvo que meter mucho en este segundo tiempo. El primer tiempo fue un poco más fácil porque ninguno de los dos nos arriesgábamos, pero el segundo tiempo fue interminable para nosotros. Una clasificación muy buscada por la gente del balneario. Sí, la verdad que sí. Pienso que Piriápolis luchó mucho para esto, pero bueno, con fuerza y trabajando y sacrificio se pudo llegar, ¿verdad? Culmina un año muy importante para Senen Serrón y para Piriápolis. Sí, la verdad que sí. ¿Vos te acordás del campeonato del interior y ese que jugamos a nivel de selección? Y yo pienso que faltaba este nomás. Yo rezaba para que ganara este campeonato que era lo único que me faltaba ganar y por suerte se me dio. Muchas gracias, Senen, y a disfrutar. Bueno, muchas gracias a usted y a las órdenes, Fernando. Carlos Camacho, otro de los baluartes del fondo del equipo de Piriápolis. Una victoria importantísima, Camacho. Sí, la verdad que fue una victoria muy importante por el trabajo que hemos hecho en todo el año. Pienso que los merecíamos esto y mucho más. Y pienso que vale el esfuerzo porque un equipo como Atena que viene trabajando igual que nosotros, valió el esfuerzo de todo el equipo. ¿Es el broche de oro para un año espectacular de Piriápolis? No, yo pienso que todavía no es el broche de oro. Queremos lograr a ver si podemos meterlo en la liguilla. Aunque piense que es descabellado, para mí se puede llegar. ¿Con trabajo siempre hay resultados? Sí, la verdad que con los trabajos se llega a muchas cosas. Trabajo y humildad es lo que hay que poner en todos los equipos, pienso. Muchas gracias y a seguir disfrutando de esta victoria. Muchas gracias a ti. Char, sin duda una de las figuras del equipo de Piriápolis. Hoy dialogué contigo en los vestuarios, te pregunté si había algún bombazo y apareció uno. Bueno, por suerte sí, el fundamental, digo, que se dio, este, bueno, esto es el trabajo de todo el equipo, digo, que se mentalizó porque nosotros sabíamos que habíamos perdido en la cancha nosotros, pero habíamos trabajado un partido difícil, digo, porque habíamos arrancado perdiendo los siete minutos y fue más bien nerviosismo, no jugamos a lo que puede jugar Piriápolis, ¿no? Trabajaron muy bien el partido y se dio justamente en el segundo tiempo esas apariciones importantes de la ofensiva de Piriápolis para liquidar a una Atenas que parece que después de que sufrió el tercer gol no encontró respuestas. Bueno, sin duda, digo, se nos presentó el partido como nosotros queríamos, ¿no? Digo, hacerle un gol, digo, que ellos salían a buscar el empate y bueno, este, de repente queda feo que yo lo diga, pero a Piriápolis es un equipo que si le salís a buscar y quedás mal parado atrás, digo, tiene una delantera, digo, no, porque juegue yo, digo, sino cualquiera de mis compañeros que en cualquier momento pueda hacer un gol, ¿no? ¿Y el gol que conquistaste es de cabeza? Sí, recién le estaba diciendo a un colega tuyo, digo, que en mi carrera deportiva desde que juego de Bibi Fútbol creo que he hecho un gol de cabeza, digo, un gol de cabeza en una final departamental y me va a quedar grabado, ¿no? El campeonato del interior es una buena, digamos, vidriera para poder llegar nuevamente a lo que es el fútbol, digamos, porque esto puede clasificar para una liguilla donde Villar demostró sus cualidades en el fútbol profesional. No, sin duda, digo, es la meta de todos nosotros, digo, más que nada por mis compañeros porque quieren mostrarse, digo, jugar en el Estadio Centenario que sería una, es una ilusión muy grande para todos mis compañeros, yo que tuve la suerte de jugarlo, digo, este, y entonces estamos trabajando, digo, para llegar ahí. Pienso que hoy nos sacamos un rival muy duro de arriba, un equipo como Atenas, un equipo que está, que ya lo conoce al nivel nacional, y hoy yo lo traía mirando un diario, se olvidaban de Piriápolis, ¿no? Y pienso que Piriápolis no está bien de repente que yo lo diga, pero Piriápolis es un buen equipo, lo mirás desde el 1 hasta el 11, digo, hay gente, hay joven, hay todo mezclado, hay buenos jugadores, hay gente que mete, digo, todo lo que se preciera es un equipo, ¿no? Muchas gracias, las felicitaciones nuevamente y a seguir por esa senda. Bueno, muchas gracias, de las órdenes. Entramos con el presidente del club atlético Piriápolis, el señor Carlos Biner, las felicitaciones y un triunfo que creo Piriápolis estaba buscando hace mucho tiempo. Ante nada, agradecerles las felicitaciones, Piriápolis, como ustedes dicen, hace años que venía buscando esto, como lo hemos dicho ante otra gente ya, 37 años que el club no salía campeón departamental. Lo conseguimos con Ligas Federadas y esperamos ser los dignos representantes ahora en más de todo el departamento de Maldonado. Para ello, inclusive, quiero felicitar a la gente de Atenas, una gran institución, un gran estadio, nos han apoyado en todo lo que precisamos hoy y bueno, se nos dio para nosotros, solicitamos asimismo todo el apoyo que ahora en adelante vamos a precisar de toda la gente porque ahora ya no es un color simplemente que va a llevar las cosas del fútbol adelante, sino que es todo el departamento de Maldonado creo yo que tiene que apoyar al Piriápolis Fútbol Club en la cruzada que comienza de ahora en más. ¿Se lo vio muy nervioso ahí en la zona del banco de suplentes también quiere dirigir parece? No, no, no llego a tanto por favor, ni siquiera lo pretendo pero entonces sí, estábamos nerviosos sobre todo en los últimos minutos, ¿verdad? Veíamos que podíamos llegar y bueno, llegamos, tratamos de que todas las cosas sigan siendo así. ¿En qué se acuerda en un momento de estos de victoria después de tanto tiempo? Recuerdo a toda aquella gente que ha seguido al Piriápolis directivo, jugadores, socios que hoy ya no están y que quizá desde allá arriba nos hayan ayudado y nos hayan apoyado y nos hayan iluminado. Nuestro agradecimiento a pesar de que no están grandes, grandes personas bueno, a ellos también muchísimas gracias y ese es el recuerdo que tengo para toda esa gente. Muchas gracias a seguir por esa senda que van a ser dignos representantes del fútbol de Maldonado todo. Muchísimas gracias a ustedes, esperamos que así sea y bueno, nos quedan 40 minutos todavía, 40 kilómetros perdón, para recorrer para llegar a nuestro querido Piriápolis y ahí sí, ya la gente debe estar allá esperando quizá y bueno, dar rienda suelta a todo esto que hoy hemos conseguido. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Seguimos con las notas luego de terminado el partido y ahora le toca el turno al técnico, lo estuvimos en la previa, al señor Julio Barrido, felicitaciones por el triunfo y por esta clasificación histórica de Piriápolis. Bueno, te lo agradezco, como te lo decía antes, esto es una satisfacción enorme, era una responsabilidad grande, sabíamos de todo lo que nos jugábamos, sabían los muchachos, eran conscientes de lo que teníamos enfrente y bueno, ahora es como decir, esto es un sueño, un sueño que lo palpamos durante mucho tiempo, lo anhelamos durante mucho tiempo y bueno, primero ahora a festejar, después a replantearse y a plantear todo lo que pueda venir por detrás o por delante, mejor dicho, y bueno, ahora lo he hecho en el campo, todos lo vieron, todos lo escucharon, lo de nosotros fue sacrificio, fue entrega, pero más que nada detrás de eso hubo algo que se llamó mesura, de no salir a lo loco, de saber que enfrente tenemos un rival de fuste, de clase, de historia, de tradición, entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo presente siempre las virtudes de que nosotros creemos que tenemos, que creo que no son pocas, bueno, en base a eso planteamos un partido que decir, bueno, nosotros podemos ganar en el minuto 90 y bueno, se dio antes, por suerte. Ahora hay muy poco tiempo por lo que se puede decir el festejo, el próximo jueves comienza el Campeonato de Clubes Campeones. Dice que sí, yo no estaba enterado cuándo, pero lo de hoy es festejar, hoy vamos a festejar, mañana ya, mañana es otro día y el jueves es más adelante, por lo tanto, ya hoy vamos a festejar, mañana ya nos entramos a plantear todo lo bueno, todo lo lindo, todo lo importante que se viene. Es algo personal muy importante para usted, digo, después de muchísimo tiempo, muchos años que Priabren no iban a Copa del Interior ahora lo consigue de su mano. Es de la mano de todos. Acá, no, técnicamente. No, no, ni que hablar. Tiene que conducir el barco. Claro, no, no, te entiendo, lo que pasa es que acá lo tomamos como, dijimos, acá la individualidad, la figura tiene que tratar de ser el equipo, siempre va a sobresalir alguien, eso no hay ninguna duda, nosotros tenemos el caso de Villar, ¿verdad? Pero esto es, esto es general, esto es de todo, acá trabajamos, ¿de qué sirve? De que yo diga, muchachos, hagamos esto, tenemos que hacer esto para ganar, si ellos no lo hacen. Yo me puedo equivocar, ellos lo pueden mejorar, o sea, que esto es de todo. Muchas gracias y bueno, como bien lo dijiste, a seguir festejando. Por favor, gracias a ti. Gracias. Hemos llegado al final de lo que es un largo camino a través de lo que ha recorrido Carolina TV Canal 8. Hemos estado con la definición de Liga Mayor, hemos estado con los desempates en el triangular final de Liga Mayor, intentando conseguir un equipo que llegara a esta eliminatoria ante el representante de Liga Federada de Maldonado. Fue Atenas y Atenas se enfrentó a Piriápolis. Lamentablemente, el equipo representante de Liga Mayor ha quedado fuera de esta competición, ha quedado fuera de un campeonato que lo ha visto durante muchos años como el mejor del interior. Piriápolis le ha ganado en este segundo partido en forma, creo, justificada, como ya lo he dicho, en alguna otra oportunidad. Ahora, la historia será otra. Piriápolis será el equipo, será el representante de todo el departamento. Muy bien, Fernando, de esta forma, entonces ustedes tuvieron todo el trabajo previo, muchísimas notas, muchas tomas así de nuestro compañero Santiago Techera, todo el trabajo nuestro directamente desde la cabina y las notas luego de terminado el partido. Lamentablemente, para los intereses de los equipos de la ciudad de San Carlos, bueno, no pudieron seguir en carrera y no van a representar como siempre lo han hecho, es la zona de más títulos a nivel del este del país y la zona Carolina, la ciudad de San Carlos, es el equipo que tiene tres copas del interior, cuatro supercopas. Bueno, el destino lo ha jugado una mala pasada, ha tenido que ganar el equipo de Piriápolis. El agradecimiento para toda la gente de Atenas que nos ha apoyado directamente desde la final, prácticamente, frente a Libertad y luego en todos los otros partidos hemos estado con ellos. El agradecimiento para toda esa gente que ha confiado en nosotros y bueno, ojalá que se pueda volver a repetir ahora en la liguilla que comienza el próximo 22 de octubre. El agradecimiento a ustedes entonces también por soportarnos todos los días y estar observándonos y tratando nosotros de hacer las cosas lo mejor posible, ¿verdad? con mucha fuerza, con muchas ganas. El agradecimiento también a Santiago Techera y a los demás muchachos por confiar en nosotros. La invitación entonces para el torneo Liguilla que comienza el próximo 22 de octubre entre los 8 equipos mejores de Liga Mayor. A el equipo de Piriápolis las felicitaciones por esta clasificación a la Copa del Interior. A la gente de Atenas el no bajar los brazos, el seguir trabajando porque todos los torneos que se han jugado ha ganado. Ha ganado el torneo de apertura, ha ganado el torneo de Liga Mayor de forma inobjetable y también ese triangular final con los equipos de Libertad y Tuzangó. A no bajar los brazos y a seguir trabajando. A toda esa gente que nos ha apoyado, muchísimas gracias y nos reencontraremos en una próxima jornada deportiva. Buenas tardes.